Hola a todos, en este nuevo vídeo de Aprendo en Casa vamos a resolver el apartado C de la cuestión 1 de la prueba de BAU de septiembre de 2020. Esta cuestión consiste en resolver una ecuación matricial. Durante el proceso utilizaremos la matriz inversa de A-B calculada en el vídeo anterior sobre matrices inversas y el método de Gauss-Jordan. Comencemos. Como bien sabemos, una de las posibles opciones que tenemos para resolver una ecuación matricial es la de despejar la incógnita. En este caso concreto seguiremos los siguientes pasos. 1. Sumamos A en ambos miembros de la ecuación. Operamos y cancelamos A en el primer miembro. 2. Restamos BX en ambos miembros de la ecuación. En el segundo miembro aplicamos la propiedad conmutativa de la suma de matrices y así cancelamos el término BX. Como podemos observar, en estos dos primeros pasos hemos transpuesto términos. De forma poco formal solemos decir que pasamos sumando A al segundo miembro y restando BX al primer miembro. 3. Sacamos factor común X por la derecha en el primer miembro. En este punto es muy importante recordar que el producto de matrices no es conmutativo. Por último, para despejar X tenemos que multiplicar por la inversa de A-B en ambos miembros. Pero, ¿lo hacemos por la derecha o por la izquierda? En este caso, lo haremos por la izquierda para poder operar A-B con su inversa. El resultado de esta multiplicación es la matriz identidad. Y la identidad por X es X. Finalmente, tenemos que X es igual a la inversa de A-B por B más A. Una vez que tenemos despejada X, sustituimos la inversa de A-B que ya habíamos calculado en el vídeo anterior. También sustituimos las matrices B y A. A continuación, las sumamos elemento a elemento. Por último, multiplicamos estas dos matrices. Fila 1 por columna 1 igual a 0. Fila 1 por columna 2 igual a menos 2. Fila 2 por columna 1 menos 3. Y fila 2 por columna 2, 1. Por tanto, la solución de la ecuación propuesta en esta cuestión de BAU es la matriz 0, menos 2, menos 3, 1. Nos vemos pronto en un nuevo vídeo de Aprendo en Casa.